El dominio público que tomé posesión como presidente municipal el 1 de septiembre del año 2015, de ahí que se trata de una administración atípica, sin pretender juzgar el actuar o proceder de administraciones municipales anteriores. Ni mucho menos, debo señalar que el 1 de septiembre del año 2015, recibimos un municipio en condiciones nada alentadoras, con deuda pública marcada en cuanto a proveedores se refiere, y también con deuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto al expuesto sobre la renta. Derivado del pago de la nómina a trabajadores, esto es lo concerniente al año 2014 y ocho meses del año 2015, con adeudos del alumbrado público y con un rezago considerable en relación al mantenimiento de los servicios públicos municipales, así que en lo referente a las brechas y caminos rurales de nuestro municipio. En los tiempos actuales, los informes de gobierno de los municipios no deben ser sólo al simple cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica municipal y de más legislación, sino por el contrario, más allá de ello debe ser, y en nuestro caso, un ejercicio enmarcado en el imperativo ético-político de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Se pretende que el ciudadano pueda observar con claridad el grado de cumplimiento de los compromisos de campaña y de los planteados en el plan de desarrollo municipal de las acciones verdaderamente trascendentes para el desarrollo del municipio. En la perspectiva de elevar la calidad de vida para que la población pueda percibir cuál es el verdadero sello de gobierno como resultado del trabajo colegiado de la administración pública de este ayuntamiento que me honro en presidir. Mi gobierno se caracteriza fundamentalmente por ser un gobierno de trato directo y cercano a la ciudadanía, sin distingos de ideologías partidistas ni decredos religiosos, siempre anteponiendo los principios y valores democráticos de honradez, moral, justicia, equidad y transparencia. Hoy que tengo la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, les ofrezco reiteradamente mi compromiso de trabajar juntos y les tiendo mi mano amiga como administrador público para que la tomen y extrateñemos los lazos de comunicación y de trabajo conjunto con el ánimo de lograr un clima de paz y tranquilidad, de concordia y de buenos propósitos para que juntos alcancemos la meta de desarrollo sustentable del municipio. Por eso nos caracterizamos con nuestro lema de gobierno unidos contra la pobreza. ¡Gracias!